Vamos a seguir amigos y vamos a cambiar de tema. Nos vamos a esa noticia que habla, filtrado, sale a la luz el atestado policial del presunto abuso sexual de Dani Alves. Vamos a conectar con don Jorge Vázquez. Buenas noches don Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, encantado de estar con todos ustedes. ¿Qué opina de esta noticia que haya salido filtrado directamente al atestado policial del presunto abuso de Dani Alves? Y sobre todo quiero leerle otra noticia, dice, la distorsión narrativa y consentimiento, así se construye la defensa de Dani Alves. ¿Qué pasó el pasado jueves? ¿Qué decía ese atestado? ¿Y cuál ha sido el argumento que está utilizando el abogado de Dani Alves? Sobre todo, dice esta noticia, la distorsión narrativa para intentar, como se dice vulgarmente, liar al juez. Sí. Yo previamente, Jesús, aprovechando el rigor con el que se trata en esta casa las noticias, quiero empezar matizando las distintas versiones que salen en la prensa sobre las declaraciones de Dani Alves. Pues hay disquepancia y ahora con la aparición de restos biológicos en el interior de la víctima, desde luego tiene una suerte jurídica muy dispar. Se habla de hasta cuatro declaraciones y una de ellas ya la adelantamos, además, en este programa. La primera declaración es, ya sabemos, no conozco a la víctima. Pasamos a una segunda declaración en la que se decía que sí, que se conocieron y que tenían algún tipo de contacto, pero ahí quedó la cosa. Una tercera declaración que se empezó a hablar de un reconocimiento de hechos respecto a una felación y luego la importante, que es la cuarta que se adelantó en este programa, recuerdo, sobre el reconocimiento de una penetración. Y recordemos que hablábamos de lo que se extraía del contenido del recurso del abogado Dani Alves, al menos de la parte que salió en la prensa. Por tanto, sería como que el abogado introduce vía recurso una nueva declaración de su cliente. Bien, esto que en este programa adelantamos hace una semana o semana y media, resulta que, al parecer, habría sido corroborado hoy en la vista que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Medidas Cautelares. El pasado jueves. Efectivamente, el pasado jueves, perdón. Ya no sé ni lo que digo. El pasado jueves, pues, efectivamente, en este sentido, parece ser que el abogado ha vuelto a hablar de esa penetración, pero como un consentimiento, de alguna manera, no forzado. Por tanto, ya parece que hay menos dudas sobre esta, vamos a decir, cuasi cuarta versión del consentimiento respecto a la penetración. Bien, que duda cabe que las contradicciones de Dani Alves no le vienen bien, ni a él ni a nadie. Evidentemente, aunque todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que la declaración que vale es la que se practica en el plenario bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación, es cierto que se puede preguntar por las contradicciones que ha habido en instrucción, lo prevé la ley de julizamiento criminal. Por tanto, bien, desde luego, no le viene. Pero, obviamente, no es lo mismo el reconocer una felación o una penetración en relación con los restos biológicos que han aparecido en el interior de la víctima, porque si reconocemos una felación, evidentemente, y luego aparecen restos biológicos en el interior, pues salvo que tengamos una explicación de cómo han llegado ahí, el acusado o investigado lo tiene difícil. Por contra, si se reconoce una penetración, pues es redundar la idea. Oiga, si yo he tenido una penetración consentida y no he puesto medios, evidentemente pueden aparecer mis restos de semen o de cualquier otro fluido que me relacione con mi ADN. Bien, sentado esto, Jesús, decir que como abogado la estrategia procesal en este tipo de delitos es muy importante y se comete un suicidio procesal el acusado o investigado que no le cuenta la verdad a su abogado, en un tema de agresión, en general siempre, pero más en un tema de agresión sexual, por cuanto hay un protocolo de violencia de género, un protocolo incluso de agresión sexual, que empieza por toma de frotis buca para extracción de ADN de manera voluntaria y da igual porque si de manera voluntaria no te sometes, se pide judicialmente, se otorga un mandamiento y con proporcionalidad y demás se saca una toma, un pelo, una muestra bucal, etcétera, para sacar tu ADN. Por tanto, si esto lo sabe el abogado, que lo sabrá y se lo cuenta Daniel Alves, es absurdo cuestionar que ha habido una penetración cuando van a sacar el ADN de la chica y si aparece tu resto biológico, estás prácticamente condenado, o tiene muy mala pinta. Por eso entiendo que, en realidad, la estrategia procesal está más amparada en esta cuarta versión, que entiendo la que se va a defender a lo largo del procedimiento, es decir, abandonar esa línea de la afelación y centrarse en la relación, en el reconocimiento de la relación sexual con penetración, aunque consentida. Bien, a partir de aquí me preguntas por el tema de la distorsión narrativa. Este es un tema que ya hemos tratado, además, en tu programa semanas anteriores, y básicamente es un poco la línea argumental de la defensa de armas de cara a este íter procesal, medida cautelar prisión preventiva, en el sentido de decir que si hay una serie de imágenes, las anteriores a entrar en el baño, que no se compadecen con la versión que da la víctima en ese momento, por qué vamos a creerla en el baño cuando no hay cámaras. En definitiva, parece ser que en esos dos minutos en los que Alves se va, ella tiene una conversación distendida, habla con personas, hay un ambiente cordial y no hay una especie de clima de terror, de dominación, que es lo que, al parecer, según las declaraciones, dijo la víctima en el momento inmediatamente anterior a entrar en ese reservado o en ese aseo a la postre ácido. Por tanto, la estrategia es decir, si hay una distorsión, que no dispersión, distorsión narrativa, en ese momento, porque las imágenes nos muestran algo distinto a lo que nos cuenta la víctima, por qué no va a haber una distorsión igualmente narrativa en lo que ocurre dentro del baño cuando no hay imágenes y solo contamos con la propia declaración de la víctima. Ese es un poco el argumento que tiene la defensa para, insisto, en este momento, justificar los indicios de criminalidad que, junto con los fines, determinarían una prisión preventiva.